En sus bodas de oro, el Reinao Nacional del Turismo revivió los tradicionales desfiles como el de carrozas. Una fiesta cultural que no se veía desde que llegó la pandemia y en el que las 15 soberanas que se disputan la corona han sabido disfrutar. Un rato muy bienvenido, súper caluroso aquí en la ciudad de Girardot y la hemos pasado increíble. El departamento lo tomó como una plataforma para promocionar los sitios turísticos del Putumayo. Claro que sí, de igual manera de Girardot y de Cundinamarca. Y una de las tradiciones del Reinao Nacional del Turismo tiene que ver precisamente con este, que es el desfile náutico por donde las 15 candidatas realizan un recorrido por el río Magdalena. La ganadora del Reinao Nacional del Turismo tiene la tarea de trabajar por impulsar el turismo en todo el país y consolidar la reactivación económica del mismo debido a los retos que éste enfrenta tras la pandemia por el COVID-19. Es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos un papel muy importante con esta reactivación y está claro que el turismo mueve muchísima economía en nuestro país. Esta noche será la velada de elección y coronación en Girardot de la Nueva Reina Nacional del Turismo. Una de las favoritas, sin duda alguna, es la señorita Bogotá Mario Hurtado, quien fue preparada por la Corporación Bogotá Real. Gracias. Gracias.